Ante la violencia. Quiero caminar tranquilo. Quiero vivir en un lugar seguro. Unidos combatiremos la delincuencia. Con tu ayuda. Con tu colaboración. ¡Lo lograremos! ¡Una ciudad segura! ¡Seguridad ciudadana! ¡Otra vida! El Gobierno Regional Pasco y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana invita a participar al público en general a la segunda audiencia y consulta pública regional de seguridad ciudadana, donde se dará a conocer los trabajos realizados durante el dos mil diecisiete. Con tus aportes, lograremos una región segura. Este miércoles veintisiete de diciembre a las nueve de la mañana los esperamos en el local comunal del asentamiento humano Columna Pasco. Vecinos y vecinas, con tu participación lograremos el cambio y desarrollo de la sociedad. Unidos combatiremos la inseguridad ciudadana en nuestra región. Seguridad ciudadana, compromiso de todos. Solo faltas tú. Ingeniero Teódulo Quispe Huertas, presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.